Muy bien, está con nosotros Martín Mondino. Martín Mondino es el diseñador de nuestro sitio web, de lavozdelaregionweb.com.ar. ¿Cómo andas, Martín? Buen día, Teddy. Bueno, trabajaste muchísimo en este proyecto. Sí, bastante. Bueno, y estamos todos muy contentos porque queremos presentar en sociedad el nuevo diseño de La Voz, que estuvo todo a cargo de Martín durante mucho tiempo, unos cuantos meses. Bueno, ¿lo podemos mostrar? Sí, por supuesto. Muy bien, ya está online. Ahí está. Ese es el nuevo formato que comienza con dos noticias amplias, importantes, que ocupan prácticamente todo el monitor. Sí, serían las primeras dos, las más destacadas. Después seguimos con publicidad. Y bueno, también otras tres destacadas, publicidad. Lo bueno de la página es que está sectorizada en cuanto a información, que la información no se repite, que las publicidades no son tan invasivas para el lector, tanto desde el dispositivo de escritorio como un dispositivo móvil. Cuenta con el sistema de response site design, que significa que se adapta muy bien a los dispositivos móviles o a distintos tipos de pantallas. Es decir, que desde el celular rápidamente ingresamos y vemos las noticias inmediatamente, sin que se superpongan unas con otras. Claro, de una manera muy legible. Lo bueno de esta página también, que cuenta con las medidas HTTPS, que es muy importante, que es una cuestión de seguridad y que también ayuda al posicionamiento web. Está mucho más integrada con las redes sociales. La novedad es que contamos con el botón de WhatsApp para compartir dispositivos móviles. También al pie de página contamos con la cuestión de Instagram. Carga mucho más rápido la web. Y eso que tiene un 50% más de noticias que la web anterior, en la página principal. Y bueno, hay nuevas secciones, como la de Recuerdo, como la de Videos, como la de Periodismo Ciudadano. Bien, vamos a algunas de esas. Ahí está la parte final. Ahí está la red social Instagram, que también hace 4 o 5 días estábamos funcionando y también estábamos muy contentos porque hay casi 700 seguidores de Instagram en 5 días, 4 o 5 días. Así que también lo destacamos porque allí uno abre o carga, como termina de ser Martín, y nos encontramos con las noticias más fresquitas, resumidas, por supuesto, que después llevan al link a la página. Por supuesto. ¿Qué otra cuestión? Vamos a mostrar cuando hablamos de, por ejemplo, en la cabecera, allí se incendió una tráfico y destrucción total. Uno puede ingresar a la noticia, ingresamos a la noticia de la página, bajamos y hay video, hay video para que la gente vea la calidad con la que también está saliendo. Ese es un trabajo que hacía Marisa ayer en la cobertura de un incendio con destrucción total de una tráfico en la zona de Estanislao, López y Saavedra aproximadamente. Lamentablemente la tráfico se destruyó prácticamente en su totalidad. Ahí están algunas fotografías. Digo, los de videos es bastante interesante porque también hay un espacio destinado exclusivamente a los videos, que comienza allí. Por ejemplo, el formato de cómo se exhibe un video es distinto y se ve en la cabecera directamente ya. Perfecto. Bien. Bien amplio. Por supuesto. Tiene cuestiones que van por atrás, que la gente no ve, que por ejemplo son del índole técnico, que cuando el operador sube una noticia, la página automáticamente descarga el peso de la foto para que sea más liviana, para que cargue mejor en las webs, le estampa una marca de agua, todo eso es un sistema automático que ya cuenta el sitio, por ejemplo. Vamos al periodismo ciudadano. Contanos un poco acerca de esta iniciativa, porque lo que se pretendía de alguna manera era que la gente comience a interactuar. Bueno, y ya la cargamos a la página y ya, a sabiendas de esta iniciativa, nos empezaron a mandar fotos a ese teléfono celular. Bueno, algo típico. ¿La podemos abrir, Martín? Sí. Lo abrimos y lo que suele suceder, autos mal estacionados en lugares donde no corresponden. En pleno estacionamiento de moto, el hombre, tapamos la patente por una cuestión de decoro, para no, no es que queremos mandar al frente como se dice vulgarmente a nadie, pero sí decir, bueno, esto tenemos que intentar evitarlo. Y la gente puede llamar al teléfono, mandar una foto al teléfono que aparece allí. Lo bueno de esto, ¿no es cierto? Que acá figura el teléfono, sí puede tomar nota y mandar los mensajes y fotos ahí, pero también, si lo está viendo desde un celular, picando en este botón, abre WhatsApp. Ah, bien. Y ya puede compartir esto con sus colegas, amigos o lo que fuere, ¿no? Perfecto. Al lado de la fotito del recuerdo, esto que habíamos surgido hace algunos años, donde la gente también nos puede mandar alguna foto a nuestra casilla de correo o al mismo WhatsApp, a ver si se acuerdan quiénes son. Fotos que tienen decenas de años. Hay otras más recientes, pero esta foto debe tener cerca de 60 años, 50 y tantos, y donde también intentamos que sea un pequeño juego, que la gente pueda participar. Sí, sí. Bien. Bueno, también está la cuestión de las transmisiones en vivo, de las encuestas, que va a ser algo habitual ya, no solo del deportista del año como era en otras ocasiones. Bueno, hay una nueva sección, que va a ser la necrológica, que por el momento no estamos teniendo información, pero más adelante esto va a ser completado. Sí, sí, sí. Eso es casi diario. Ahora no lo cargamos porque, gracias a Dios, no hay fallecidos, pero casi a diario. Los datos del tiempo, que mucha gente dice, bueno, ahora los vas a tener también en la web. Sí. Los videos más vistos, o sea, por la gente. Esto tiene un sistema que va censando y posiciona los más vistos por el público, ¿no es cierto? Bien. Perfecto. Bárbaro. Martín, ya está online. Ya la gente, lo que estamos observando es lo que la puede observar desde cualquier dispositivo de su casa. Sí, por supuesto. Bien. Vamos a meternos después en el Facebook de La Voz, porque también queremos mostrarle. Es interesante. Todos los días, o casi todos los días, vamos a empezar a interactuar con nuestros televidentes. Este es el Facebook de La Voz. Nos quedamos allí, precisamente, en el caso del asesinato de Martín Bocardo. Hacemos un clic para mirar los comentarios que van apareciendo y cómo, de alguna manera, la gente comienza a interactuar, comienza, de alguna manera, a decirnos, bueno, qué es lo que piensa, qué es lo que sucede. Y allí, la palabra de los sancarlinos, que, en definitiva, lo que, de alguna manera, siempre queremos, siempre pretendemos, es eso, ¿no? Es saber qué es lo que piensan los sancarlinos de muchas de las noticias. Ahí está, perfectamente. Fíjese algunos de los comentarios. No se puede agrandar más, Leo, ¿no? Para que la gente pueda llegar a leerlo también. Ahí está, bárbaro, Martín, muchas gracias. Por ejemplo, Adriana Bonino, en el comentario, qué vergüenza. No vale nada para un juez la vida de un ser humano, de una mujer, de una niña violada o asesinada. Parece que siempre aplican la pena menor. Espero que la familia de Martín pueda apelar y lograr una mayor condena. Subimos un poquito más. Otro de los comentarios. No hay justicia en este país, es una vergüenza, pero hay una ley divina. Dios a la justicia, fuerza a la familia. Georgina Galay, ¿por qué tampoco? Maxi Cortés, y, bueno, improperios, que no avalamos, por supuesto, pero forman parte. Fabián Bocardo Álbera, ¿cuánto dolor ver sufrir a la familia y amigos que te digan que es lo único que pueden hacer? Y si hay más personas involucradas y verlas pasar por tu cara y no poder hacer nada, nada que haga justicia. Bueno, comentarios de todo tipo. La gente envía sus comentarios en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook, fundamentalmente. Gracias, Martín. Bueno, esta es una columna que vamos todos los días a tratar también de ir contándoles qué es lo que opina la gente a través de la web de temas candentes. Cuando surgen temas de esta naturaleza, los vamos a mostrar aquí en el noticiero. Pero todo con un diseño nuevo que Martín, a través de esta página que usted está observando, puede encontrar todas las noticias actualizadas, todos los videos. Y las noticias más importantes de San Carlos y la región, de verdad las más importantes. Sin que se luda absolutamente ningún tema y realizando la cobertura de todos los acontecimientos como es toda nuestra costumbre. Martín, muchísimas gracias por el trabajo. Es un gusto y seguramente la gente lo va a disfrutar mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por confiar en mí. Hace muchos años que estamos trabajando juntos. Sí, siempre es un gusto. Por ahí nos desconocemos, le contigo a la gente. Por ahí hay los típicos roces de trabajo. Pero bueno, tiene que ver con la pasión que cada uno le pone a su área. Martín Mondino, un gran trabajo realizado en La Voz de la Región Web. La página más leída sin...